En esta propuesta nosotros levantamos sugerencias, hacemos sugerencias de dónde se pueden acortar los tiempos y hemos pedido también una información para saber con cuántos recursos humanos ellos cuentan, donde consideramos podrían duplicarse o triplicarse para poder avanzar más rápido y tener más rápido la actualización de la cartografía estadística, que es importantísima para asegurar un censo de calidad. Nosotros sugerimos que se contraten más recursos humanos para poder avanzar y que también se trabaje paralelamente en los diferentes departamentos de Bolivia que tampoco todavía están completados. Se tiene establecido que van a ser posterior a los 12 meses y se ha dividido en dos. Inicialmente se va a hacer la entrega de los datos de población, los datos de las viviendas y posteriormente, se alarga el 2026, todos los datos específicos, especiales. Con los primeros datos generales ya se podría plantear la redistribución de los recursos. Eso es esperanzador. Yo creo que un paro no solamente va a impactar sobre la alcaldía, va a impactar con toda la población de Santa Cruz. Gracias. 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 Gracias por ver el video.